cine a 5 mil pesos así como lo oye se va a celebrar el día del cine tradicionalmente es el segundo sábado del mes de febrero pero en este caso se va a hacer el próximo lunes el 13 todas las distribuidoras del país van a tener este precio a 5 mil pesos en que oyentes de bogotá del auto estéreo podemos aprovechar y ver algunas películas un clásico gigante de james cameron como titanic que además tiene en cartelera en estos momentos avatar si no la ha visto aquí tiene una oportunidad porque vale la pena decirlo no importa si la película es en 2d en 3d si es onyx como sea vamos a tenerla a 5 mil pesos gracias a las distribuidoras pero no son sólo las únicas cintas que vale la pena ver las de los oscars están muy llamativas steven spielberg una historia muy personal como los favelmans la ballena donde brendan fraser seguramente será el premio oscar ni hablar de los espíritus de la isla y una fantástica todo en todas partes y al mismo tiempo que fue de las películas que más duró en cartelera el año pasado pero que vuelve gracias a sus nominaciones al oscar y una película nacional como alice pero hay más otra nacional hay comedia hay ciencia ficción lo que ustedes quieran lo pueden aprovechar así que pasen la voz compartan este vídeo sería muy agradable que todos nos encontráramos en las salas de cine